...de la relación con el diente nacional de la mujer, hay una discusión en torno a su figura, muy interesante por lo demás. ¿Qué más discutí en este capítulo? Bueno, básicamente eso. Sí, habla también de Judith Sklar, de la sociofobia o la misantropía incluso, o fundamento de la comunidad política, etc. Luego, la última parte del libro es una parte que quizás si queréis un poco más personal y ahí introduzco esto de la paradoja del sujeto postsoberano. O sea, me pregunto en qué medida el recién adquirido conocimiento, aunque todavía sea un poco, si queréis, provisional, acerca de las fallas de nuestra racionalidad y de la influencia que podemos recibir desde muchos frentes, no solamente los afectos, sino la propia, como he dicho antes, el deseo de conformar, de estar de acuerdo con los demás, el deseo mimético, el deseo que lo utiliza en algún momento, la envidia... Bueno, pues todo esto, la pregunta es si debería llevarnos a... Pues un poco, bueno, el último que sale a la pared de los alumnos, es un desastre de remedio, la autonomía liberal no existe, y por tanto, pues somos qué, ¿no? No está muy claro. Robots, zombies, ¿no? Peleles o marionetas en manos de los discursos dominantes, etc. Yo lo que me planteo es que, en realidad, la paradoja es que el sujeto que averigua que es menos libre de lo que creía, está ganando libertad y no perdiéndola. Porque, mientras no lo sabe, pues ignora, ¿no? Que en parte, su libertad es una ilusión o es víctima, digamos, de influencias que no controlan, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacernos conscientes de esa possoberanía no deja de empoderarnos, ¿no? Que no es una palabra demasiado bonita, pero parece que no tenemos otra para empower, ¿no? Entonces, luego, lo que hago es plantear un poco algún ejemplo, también, ¿no? En relación con... Cuando hablo de las neurociencias, sobre todo, digo, bueno, la neurociencia tiene algo que decirnos, ¿no? Y ahí comparto un poco la... la tesis de que las neurociencias, en principio, son, de apariencia, normativamente intrascendentes, ¿no? En el sentido de que descubrir por qué, qué circuitos neuronales nos llevan a tomar una decisión u otra cuando nos enfrentamos a un dilema moral, ¿no? Pues, en principio, en modo alguno, sirve para justificar qué conductas serían probablemente más adecuadas en las situaciones de la vida, ¿no? Es decir, el hecho de que lo comportemos de una determinada manera no significa que esa manera de comportarse sea la correcta, ¿no? Es decir, que la debilación moral va por otro lado. Pero, en el libro planteo, no es indiferente saber cuáles son nuestras propensiones o inclinaciones, ¿no? Aquellas que vienen, digamos, corporalmente dadas o biológicamente dadas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de los teóricos evolutivos de que la soledad nos duele porque ese es un mecanismo de la especie para buscar la compañía de los demás y cooperar con la especie social que somos, ¿no? Por ejemplo. Entonces me pregunto, bueno, pues, aquella afirmación de Nietzsche, recuerdo con la cual la educación humanista o liberal, ¿no? Humanista, más bien, en el caso de Nietzsche, ¿no? Debería educar a los hombres para que sean felices solos cómo podemos reformular esta idea cuando sabemos que la soledad duele, ¿no? O sea, que quizá hay que ser un poco más, esto quizá sería una llamada de atención al liberalismo, al propio liberalismo, quizá hay que tener más en cuenta el deseo de comunidad de los seres humanos, ¿no? Que los vínculos sociales son decisivos para nuestro bienestar o felicidad, por ejemplo, ¿no? Y luego, polémicamente supongo, hablo también del efecto bikini, ¿no? Que está escrito también por los neurólogos, de acuerdo con el cual, pues, cuando un varón ve a una mujer en bikini, la cosifica. Porque se activa una parte del cerebro que es la misma que se nos activa cuando planteamos, manipulamos objetos, ¿no? Pero es claro, esto da una discusión que me parece interesante, ¿no? Podemos hablar después, peleando si queréis. Donde se... Por ejemplo, este asunto, ¿no? Es decir, ¿debería una mujer pasearse en ropa interior por un... por su hueto? Por un suburbio de... sudafricano, por ejemplo. ¿Bajo la idea de que ella pueda hacer con su cuerpo lo que quiera? ¿O sería imprudente hacerlo? Es decir, me parece que sería imprudente, ¿no? ¿Significa eso que un hipotético agresor tiene derecho a agredirla? Evidentemente no. Esa... Digamos, hay que normativizar ese impulso y plantear con claridad que es inadecuado. Pero, digamos que la respuesta, en este caso del feminismo, de decir, bueno, a mí no me concierne que el varón tenga esa respuesta biológica, tampoco es del todo adecuada, ¿no? Porque es una respuesta espontánea. Entonces, a mí me parece que en el análisis de por qué determinadas conductas tienen... son activadas inicialmente, sí me parece que hay un margen para tomar en consideración lo que las neurociencias nos dicen. Aunque, como digo, parte de este conocimiento pueda ser provisional y haya, a su vez, pues esto que se llaman scripts culturales que hacen que, por supuesto, un sujeto educado de una democracia liberal probablemente, ¿no? reprima como le facilidad a sus impulsos en ese sentido que una persona pues que vive marginada en su momento, ¿no? Que vive en un entorno de violencia y de pobreza, por ejemplo, ¿no? Bien, después de hablar de las neurociencias me planteo esta idea del ironista melancólico, ¿no? Y con esto termino a lo que podamos charlar. Y lo que planteo hoy es un tipo ideal de subjetividad, ¿no? Es decir, como la disposición a cultivar por parte de los ciudadanos de las democracias liberales occidentales. Porque en el libro planteo, hablo sobre todo para o sobre democracia liberales occidentales. Entiendo que la buena parte de lo que digo, sobre todo, ironista melancólico quizá en una sociedad que tiene todavía muchas otras luchas pendientes, ¿no? Por ejemplo, acabar con el autoritarismo, quizá esto no sería la aplicación tan fácil, ¿no? Entonces, ¿quién es el ironista melancólico? Bueno, ahí me voy un poco en Rorty, ¿no? La conozco de la de ironista. Ironista es aquel que toma distancia respecto de sus propias creencias y entiende que estas no son las únicas válidas en la comunidad en la que vivan, ¿no? Y que por lo tanto tiene que coexistir con personas y grupos que tienen creencias distintas, ¿no? Y que precisamente la democracia sería el mecanismo que permite en la neutralidad democrática que todas esas posiciones se encuentren y dialoguen entre sí, ¿no? Entonces, el ironista entiende que no hay un vocabulario final que dé respuesta a todos los problemas del ser humano. Y luego, el ironista es melancólico, el sujeto es melancólico, porque asume también que la política no puede darle la felicidad, que la política no está ahí para que él sea feliz, sino que para proveer determinadas condiciones vitales donde él pueda buscar la felicidad, que, en segundo lugar, el orden colectivo nunca va a ser satisfactorio para todos los miembros de la política y que siempre va a haber una brecha trágica entre el orden individual, la conciencia individual y el orden colectivo, ¿no? Una brecha que, claro, el sujeto que no siempre es capaz de humilestar se convierte en el protagonista de la memoria del subsuelo de Dostoyevsky, una persona alienada al respecto del orden social, ¿no? Y que, en última instancia, puede responder a esa frustración cogiendo un carasnikov y matando gente, atentando, de manera anarquista, islamista, autorista, donde corresponda. Entonces, claro, digamos que el ironista es aquel que toma distancia también respecto de la propia comunidad política sin dejar de comprometerse con ella, pero asumiendo de entrada que las soluciones a las que va a llegar ese régimen democrático serán siempre, por definición, imperfectas. Y, digamos que esta actitud que parece en la medida en la medida en que es muy distanciada muy irracional, no es incompatible con la afirmación que hablamos un momento en el libro de que en nuestra esfera privada somos, en realidad es paradójico, somos libres de, no somos libres de, sino que lo hacemos por otras razones, de incurrir en toda clase de delitos pasionales, ¿no? Es decir, en la persecución de nuestros fines más bien privados, ¿no? O de sublimar nuestra letra de la cultura, pero convertirse en un dogmático apasionado en la esfera pública tiene sus problemas. Aunque simultáneamente entiendo que si todos los miembros de una democracia fueran en la vista melancólico, pues eso sería muy raro, ¿no? Y hacen falta también sujetos apasionados, como las chicas que se manifiestan hoy, ¿no? Que luchan por fines políticos que creen adecuados. Pero, tampoco el sujeto apasionado puede ser la medida de una comunidad democrática. Porque por lo general es además el menos dispuesto a negociar o menos dispuesto a ironizar sobre sus propias creencias, ¿no? Con lo cual, al final, la democracia es sobre una especie de equilibrio inestable entre ironistas y literales, apasionados y melancólicos, ¿no? Pero me parece que es una disposición adecuada y que sobre todo incluye decisivamente lo único que podemos hacer ante estas noticias que nos llegan de lo nuevo científico, ¿no? Que es tomar conciencia de que las preferencias que poseemos, valores, la visión del mundo, los efectos políticos, no nacen del vacío sino que tienen un itinerario, ¿no? Un itinerario, hemos llegado a ellas, es un proceso que tiene que ver con los contextos en los que vivimos, las lecturas que hacemos, las personas a las que conocemos, ¿no? Y por lo tanto, se debe servirnos para relativizarlos y tomar en consideración también que otras personas con otros valores tienen su propio itinerario y que son igualmente dignos de respeto, ¿no? Eso parece una regla democrática fundamental. Y bueno, que dejo este breve resumen del libro y que ya la podemos hablar todo lo que queráis, ¿no? abrimos el... Gracias. A ver, pues tenemos siempre el turno de preguntas para que podáis... Gracias.